En el corazón de la Sierra Gorda de Querétaro, la cocina local sigue arraigada en la tradición mexicana. Es el caso de Oralia Díaz, una cocinera tradicional que desde hace más de 50 años comparte su sazón con propios y extraños del lugar. A Oralia no le basta con deleitar a sus comensales con los platillos típicos mexicanos, le gusta experimentar, crear platillos propios. Nosotros siempre cocinábamos por cocinar, pero sin esperar a que esto fuera a llegar más allá. Yo digo que en la cocina uno es como el payaso, hacen muchos chistes a ver cuáles son los mejores. Para Oralia, la importancia de la comida es preservar nuestras raíces. Dice que es algo que existe y seguirá existiendo. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.